Muy buenas mis amigos de VideoSB Estamos aquí en la gasolinera Paztepeque que tiene este bonito lugar Para poder degustar pupusas y también de un rico café De un capuchino, de un moccasino o un café tradicional Como ustedes gusten, con este bonito paisaje acá Miren que bonito se ven las montañas